hola soy mabel sosa por si no me conoces otra más de ministeriales evidenciados en nuevo león tenemos que denunciar tenemos que unirnos y compartir estas injusticias esto ocurrió hace unas horas en la colonia nuevo en el meser en apodaca nuevo león en una calle muy estrecha pero les cuento que pues los vídeos son sin audio de personas que grabaron afortunadamente y compartieron presten atención a la camioneta blanca donde está la pareja atrás de ellos hay un coche en frente de la camioneta blanca de esta pareja está un auto en el que viajaba la ministerial ella les estaba haciendo señas de que se quitaran que se movieran pues ella iba a pasar pero ellos no se podían echar en reversa porque atrás estaba el chevy dicho chevy se va hacia atrás y la camioneta blanca hace una maniobra para orillarse hacia adelante observen a la mujer esa es la ministerial miren como suelta un golpe a la señora dentro del auto cuando el esposo de esto empieza a grabarla obvio la esposa le muestra el golpe de la tipeja hasta aquí no vemos qué está pasando pero esto afortunadamente una cámara de videovigilancia de alguna casa o negocio grabó lo siguiente como se puede ver ya se estacionó el coche blanco de la pareja también el de la ministerial que está bajándose del mismo y vean el suceso siguiente la esposa está recargada en la camioneta blanca ahí viene el marido y llegan dos policías miren observen cómo lo someten sin que él estuviese haciendo nada miren cómo se va contra la esposa vean la brutalidad con la que están tratando a este ser humano sin haber cometido ningún delito sin hacer nada ninguna infracción miren nada más a estos animales el trato brindado son unos salvajes los vecinos observan salen pero no hacen nada la esposa defiende a su marido lógico como debe ser pues el señor no ha hecho nada oh my god pero esto sigue fiscalía de nuevo león aquí están sus ministeriales que parecen perros rabiosos esos que declararon que los esposos les había agredido totalmente mentira y aquí está la prueba la evidencia pues fueron ellos los que le dieron a la pareja pero el señor fiscal dice que estas pruebas de videos no son evidencias fíjense cómo llegan más camionetas en refuerzo cuando así deberían tratar a los delincuentes de debanes y las demás chicas desaparecidas en el estado no agrediendo a gente inocente solo porque la ministerial desahoga su histeria reprimida esto no se hace hay que denunciarlo y aún hay más videos montoneros montoneros vean cuántos son es increíble y vean cómo maltratan y tienen sometido al señor la esposa ya está en el piso auxiliada por vecinos pues se puso mal es diabética observen al fondo ahí van los ministeriales por suerte se les dé la cara esto no puede seguir pasando en nuestro méxico estos tipejos deben de entender que están para servir a las personas no comportarse como animales salvajes pero sigamos viendo los videos hay que agradecer a las personas que proporcionaron estos videos ojalá no se vayan contra ellos nuestras autoridades ya se van los sinvergüenzas y ahí se ve la ministerial ojo en este siguiente video los vecinos le están diciendo a la ministerial que no sea mentirosa que ellos la pareja jamás le hicieron nada estos bestias se llevaron detenido al señor alegando que ellos le habían agredido que poca pero aquí está la prueba aunque siga diciendo el fiscal de portería de nuevo león que esto no es evidencia